Música Y es importante pues decir que acá nos estamos colocando la camiseta, la número 10 por la universidad Todos lo hacemos con el fin de que esto se vea como un lugar universitario, como un lugar educativo Es nuestro hogar y no vamos a dejar que se caiga Pongámonos la 10 por la UPN, este proyecto nace para poder crear dinámicas alternativas de participación Para la construcción de la universidad Música Queremos redimensionar el concepto de educación y queremos proponer un tipo de maestros críticos Que construyen realidades a partir de la acción Adquirir un nuevo concepto de lo que es lo público para que uno como estudiante y digamos en la población general Pues se apropie la universidad y contribuya a que no se caiga Por eso estamos arreglándola, por eso estamos otra vez levantándola, porque queremos verla linda de nuevo Todos nos estamos untando de esto y vamos en camino hacia el poder popular Porque la universidad es para nosotros y para nosotras, para todo el pueblo colombiano Y entonces se plantean dinámicas como estas en las cuales desde pintar un muro, desde arreglar la universidad Nosotros demostremos cual es nuestro sentir, demostremos que no estamos dispuestos a permitir que esta universidad se vaya a caer Les demuestra que también se construye conocimiento desde nuestra universidad por medio del arte, por medio de la cultura, por medio de las expresiones gráficas Música También queremos invitar a toda la comunidad universitaria a que se haga partícipe de la apropiación que estamos realizando Queremos hacer el llamado a todos los que conformamos esta universidad para que entre todos la construyamos De empoderarnos de ella, de construirla y de hacer un lugar muchísimo mejor para todos ¡La UPN se mueve o se muere! Música